En el Consejo de Popayán se llevó a cabo la socialización de la ejecución presupuestal a corte del 31 de diciembre de 2021 e indicadores de cumplimiento de las diferentes secretarías de la Administración Municipal. El concejal ponente Daniel Velasco dijo que todos los informes presentados por los secretarios quedaron firmados y en custodia para su respectivo análisis. Asimismo, Cristian Narváez manifestó que el ejercicio fue bastante enriquecedor porque de esta manera se pudo conocer en qué porcentaje se gestionó y ejecutó el recurso asignado a cada secretaría adscrita al municipio de Popayán. Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que en estos momentos nos sintonizan. Es para mí un honor dirigirme a ustedes y ya en ejercicio, como lo habíamos hablado en días anteriores, de esa agenda y esa planeación de las sesiones que se vienen haciendo para debates de control político, socializaciones, votaciones de proyectos de acuerdo y en esta ocasión es de resaltar que hemos invitado y citado a diferentes secretarios de despacho para que nos digan su porcentaje de ejecución, las metas del año 2021, las metas para el año 2022 y sobre todo porque necesitamos saber en qué se invirtieron los recursos de todos y cada uno de los ciudadanos payaneses que con sus impuestos financian el erario. Según lo que escuchamos, muchas se quedaron en ese porcentaje bastante bajo de lo del año pasado, ¿verdad? Por el contrario, yo he visto como que hoy un balance general no se puede dar porque apenas pasaron cinco secretarías, entre ellas la mujer, deporte, planeación, salud, que hay algunas secretarías de ellas que son misionales, que casi no tienen ejecución de recursos, sino que son misionales en el sentido de que no tienen a su cargo programas de ejecución para Popayán, sino más bien de organización al interior, como lo es Hacienda y Planeación, al interior de la administración, no en esta administración, sino en cualquiera que se hable. Entonces, nos vinieron a presentar un plan, unas ejecuciones, algunos del 79% como es deporte, otros como es salud, el 95%, que vamos a entrar, eso nos lo vienen y nos lo plantearon acá, pero vamos a entrar a estudiarlo, la veracidad, pues estamos bajo la gravedad juramento, esperamos que ello sea así y que los valores que hoy nos han presentado, pues sean realmente los que, de acuerdo a los libros contables y a la ejecución, sean los que propiamente se estén ejecutando para la ciudad. Pues quedé en una secretaría sorprendido positivamente porque no creí que fueran tan altas las ejecuciones, pues porque hemos visto que, o la ciudad no sé si es una falta de comunicación, pero la ciudad no ha visto en qué realmente se están invirtiendo los recursos, para eso estamos. Bueno, hemos citado una socialización de la ejecución presupuestal del año inmediatamente anterior. Hay una preocupación, es que para el mes de noviembre, cuando finalizamos las sesiones ordinarias del mes de noviembre, el último periodo que sesionamos el año pasado, pues había unas secretarías con el proyecto de acuerdo de la modificación del Plan Municipal de Desarrollo, pues se presentaron las ejecuciones presupuestales para la vigencia anterior y en el mes de noviembre teníamos secretarías que habían ejecutado el 38%, otras el 40%, otras el 52% y ya cerrando casi que la vigencia del año 2021, entonces nos dejó muy preocupados esa situación del año inmediatamente anterior y por esa misma situación, pues solicitamos a la mesa directiva que se hiciera una socialización por parte de la Administración Municipal, por parte de cada una de las diferentes secretarías y dependencias de la ejecución total que se hizo hasta el 31 de diciembre y también lo hacemos como una especie de control preventivo porque ahorita estamos a tiempo aún, estamos iniciando el mes de marzo, entonces estamos a tiempo de que la ejecución presupuestal para este año pues sea adecuada y que impacte realmente el sector social y pues el desarrollo de nuestro municipio que es lo más importante. ¿La Secretaría ha entregado las propuestas? Bueno, hoy ya tuvimos la socialización de algunas de las secretarías, vemos como pues el año pasado desafortunadamente la Secretaría del Deporte pues solamente tuvo una ejecución del 68%, si bien ahorita el Secretario de Salud manifestaba que tiene una ejecución del 96%, pues podemos observar que la ejecución en su gran mayoría hace parte de la ejecución del Sistema General de Participación que es unas transferencias que hace directamente la Nación que es casi que a los operadores. Hay una diferencia de 9 mil millones de pesos en los recursos propios que equivalen al 50% de lo que se ejecuta dentro de la Administración Municipal por parte de la Secretaría de Salud. Entonces eso es lo que nosotros queremos apuntarles. Más allá de un control político en este momento es una socialización de qué fue lo que sucedió con la ejecución del presupuesto del año pasado y poder hacer un tema de un control preventivo a la ejecución presupuestal de ese año y como les manifiesto pues que se vea impactado realmente en la situación social en el desarrollo desde todas las aristas en el municipio de Popayán.